Freddy Armando Valencia, el asesino en serie de Monserrate, se quedó sin abogado defensor en el proceso que se sigue en su contra por la violación de ocho mujeres de las once que confesó haber asesinado. Que sea de justicia de verdad, porque no son animales, somos personas y el mato fue una persona, no es la silla de nosotros. Pues para llevar a una víctima y matarla no creo que esté loco. Ante este nuevo aplazamiento, las víctimas pidieron no más impunidad. Es que se haga justicia y que se dé un fallo acorde a lo que él hizo. Dicen que le van a mandar una sola condena y ellos con una sola condena no pagan todo lo que hizo. Víctimas además denunciaron falta de atención pese a su tragedia. Nosotros hemos pedido un apoyo psicológico para mi sobrino, pero hasta el momento no nos han brindado nada. No se han acercado todavía de las secretarías ni nada de eso, no nos han dicho nada. Freddy Armando Valencia le confesó a la fiscal de esta investigación la comisión de cinco nuevos asesinatos, que se suman a los once que ya tienen reportadas las autoridades. Sus cuerpos los habría escondido en un paraje solitario del Cerro de Monserrate. Las autoridades llegaron hasta allí, hicieron las respectivas pesquisas, pero no hallaron restos humanos. Por eso fue que se las llevaba para allá, para abusar de ellas y matarlas. El asesino de los cerros ya fue condenado a nueve años de cárcel. Por el primer homicidio que aceptó, debe responder por otros diez asesinatos.